¿Qué es Andalgalá? ¿Qué es Andalgalá? ¿Qué es Andalgalá? Sin duda son importantes estas reuniones, ya que lo que se benefician justamente, como usted decía, son las comunidades, departamento Belén, Andalgalá. ¿Por cuánto, bueno, se ha venido solicitando hace bastante tiempo y esto, digamos, une más a los dos departamentos? No, sin duda, sin duda. Va a haber un antes y un después en la relación que vamos a tener como departamentos, en la comercialización de bienes y servicios. Y bueno, y ojalá que se sigan haciendo los tramos para poder unir con Tucumán. Y bueno, quedaría abierta ya la posibilidad de un corredor bioceánico hacia el paso de San Francisco. Así, por lo tanto, como digo, es un proyecto con mucho futuro. Y bueno, contentos porque en las gestiones anteriores también hemos sido partícipes del pedido y de las gestiones que he llevado mucho tiempo, pero hoy les podemos decir que es una realidad y eso realmente nos llena de orgullo. Y por otro lado, nos da muchísima esperanza en lo que va a suceder de aquí en adelante. Sin duda que seguirán las visitas entre ambos departamentos, en las reuniones, en realidad. Sí, realmente, como digo, nos han atendido muy bien. Le agradezco al intendente. Bueno, hemos hablado de varios temas que hacen a la gestión municipal. Y realmente nos estamos poniendo de acuerdo en varias cuestiones. Así que seguramente en los próximos días vamos a volver a visitarlo de nuevo. Lo vamos a invitar a él que vaya para Belén. Bueno, nosotros ya con mucha satisfacción hemos recibido la primera parte de la obra, que es Puente del Río Belén, a pie de la cuesta. Y bueno, y ahora cumplimentar la segunda etapa sería un sueño muy importante. No nos olvidemos de que esta es la obra más importante que tiene la provincia de Catamarca en materia vial. Por la inversión que tiene, por los puestos de trabajo que va a generar, seguramente la ciudadanía de Antalga la se va a ver muy beneficiado con esta obra. Y bueno, y de allí en más ir planificando lo que va a ser el futuro, para que la podamos aprovechar. Nosotros hemos tenido la suerte también en Belén de que se inaugure la Ruta 40. Y en ese sentido no tenemos que cometer los mismos errores, dado que no la hemos sabido aprovechar siempre. Nos hemos quejado de que la ruta no estaba, que eso impedía el crecimiento, que eso impedía el desarrollo. Cuando la ruta estuvo, prácticamente recién hoy podemos decir que estamos trabajando para lograr el aprovechamiento que tenemos de una ruta tan importante. Sumado a este corredor de Belén de Andalgalá, la potencialidad de desarrollo que tienen nuestros departamentos no tiene límite. Va a depender mucho de nuestro trabajo, de nuestros empresarios, de nuestra gente, en poder aprovechar esto para el desarrollo de nuestras comunidades, para que la gente tenga trabajo, para que la gente pueda soñar con un futuro mejor. Así que sobre eso vamos a ir conversando, vamos a ir trabajando, y solo esperar, como digo, de que el financiamiento llegue en tiempo y en forma, y que la obra tenga el ritmo que tiene, porque no nos olvidemos que en la época estival estos arroyos son muy traicioneros y varios dolores de cabeza causan. Así que por lo tanto es el mejor momento de trabajar de aquí hasta noviembre, así que bienvenido sea y felicitar a los obreros, a las empresas que están trabajando, y ojalá que, como intendente de Belén, quisiera que las empresas tomen toda gente de Andalgalá, que es lo que se merece, porque hay mucha gente que está sin trabajo, y ese dinero vuelva al pueblo, y eso genera un movimiento económico que hoy en día, en la situación que estamos viviendo, es de gran importancia para toda una comunidad. Que no permitan que no venga ningún empleado de otros lugares a quitarnos el pan de nuestra gente. Así que cuando estaba del lado de Belén, nosotros hemos puesto toda la gente, así que eso es lo que ustedes y el intendente tienen que bregar para que las empresas contraten mano de obra de cada localidad, porque eso es lo que corresponde, ¿no? Estamos muy contentos de recibir a Daniel Ríos, intendente de Belén, con quien habíamos acordado de dar un abrazo simbólico a esta importante obra que une, como dijo él, Belén y Andalgalá, en lo que va a ser un proyecto de futuro venturoso para los dos departamentos, tanto en una unión de manera comercial, como también en algo que esperábamos dentro de la hermandad, que siempre han tenido estos dos departamentos, quizás los más importantes del oeste de la provincia de Catamarca. También estamos acá, un poco nos habíamos comprometido cuando visitamos con Daniel a las autoridades de la Nación, quienes nos habían solicitado, a nosotros también como jefes comunales, no tan solo de dar el abrazo simbólico, sino nos pidieron desde Nación que visitáramos y corroboráramos el avance de las obras. Bueno, y tras recibir ese mandato de Nación, con Daniel estamos cumplimentándolo para poder expresar nuestra satisfacción y nuestro agrado, por lo que aquí se está suscitando, y también poder corroborar el avance de obra y poder corroborar con la rapidez que se está haciendo, ¿no? Así que bueno, creo que de aquí en más, como dijo Daniel, será una obra para disfrutarla. Él estuvo en gestiones anteriores, también donde ha gestionado esta obra ante autoridades de Nación y provincia. Hubo un periodo en el que él no estuvo frente al municipio, hoy volvió, y yo veo que tiene un gran interés y una gran pujanza en lo que le sucede a Belén, y siempre hemos tenido una buena relación, en este caso a mí, con el gran interés, lo que quiero que sirva para Andagalá y para el futuro, como dije, venturoso de nuestros pueblos. Sin duda, ¿no? Se van a beneficiar los dos departamentos, es una obra muy necesaria, y que por ahí, como decía el intendente Belén, un antes y un después a todo esto, lo que vendrá justamente a futuro. Exactamente, y con esto también queremos dar una muestra simbólica de nuestra amistad y de lo que ambos departamentos deben seguir sosteniendo a través del tiempo y lo que se ha sostenido ya en la historia de nuestra provincia, sostener a través del tiempo sin ninguna diversidad de criterios, sin tener diferenciaciones de criterios, sin un criterio mancomunado, un criterio que sea para visualizar ese despegue económico, porque los dos queremos tanto él de Belén y yo de Andagalá, y así poder tener una relación cordial, ¿no? Más allá que muchas veces hemos visto que algunos funcionarios han evidenciado algunas cuestiones que han tendido como a separar estos dos departamentos, nosotros por el contrario, siendo intendentes, no tan solo que somos del mismo signo político, sino que también somos funcionarios conscientes de lo que necesitan nuestras comunidades, de los que aspiramos y que seguramente se va a ver reflejado en cada accionar que tenga él al frente de la comuna de Belén como la que yo tenga al frente de la comuna de Andagalá.